En Viña del Mar, se han implementado medidas de seguridad en los edificios Kandinsky, Miramar y Santelini debido a amenazas de socavones. La delegada presidencial regional, Sofía González, anunció la colocación de guardias y la solicitud de un informe a carabineros para establecer criterios de seguridad. Se implementará un sistema de vigilancia con 7 puntos y guardias las 24 horas, junto con rondas de drones. Además, se realizará patrullaje de carabineros, controles de acceso en Avenida Borgoño, despliegue de policía montada y un sistema de verificación de identidad con código QR para controlar el ingreso de personas autorizadas en la zona.